Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Quería hablar con vosotros y quería estar un ratito aquí con vosotros y contaros algo importante. Y es que, bueno, ayer no pude hacer vídeo, lógicamente. Tenemos un evento activo en Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy vengo a contaros algo realmente increíble. Vamos a hablar de lo que os gusta de Dragon Ball. Noticias, cositas... Dragon Ball Xenoverse 2 todavía no ha terminado. No ha terminado Dragon Ball Xenoverse 2. Y por eso es que tenéis que apoyar el canal como nunca. Ahora, además, cuando no suba vídeo, recordad que tenéis un canal secundario oficial que voy a dejar por aquí, donde podéis seguirme y hablamos de videojuegos de última generación y también de la pasada generación y de generaciones como PlayStation. Ahora mismo estamos jugando al Need for Speed Underground. Realmente es brutal. Pero bueno, tenéis los links de Twitch y del otro canal en la descripción. No vengo a hablar de eso. Hoy vengo a hablar realmente de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Está muerto este juego? No. Sigue habiendo mucha gente jugando. Y hoy vengo a hablar de un plan que vamos a trazar. Porque tenemos que volver a los directos aquí en YouTube. Tenemos que hacer bastantes cositas. Como veis, en Dragon Ball Xenoverse 2 Little, la versión gratuita, se ha activado un evento que deberíamos de jugar, ¿vale? Deberíamos de jugar, que es de Broly. Nos pueden dar mascotas, nos pueden dar diseños, nos pueden dar muchísimas cosas. Y yo tengo que completar todavía todos esos puntos azules que son, bueno, pues personajes del modo héroe coliseo. Quiero recordar que va a venir pronto un DLC, el DLC número 12. Y que va a estar Pikuhan y Toppo Daishinkan. Aparte de que seguro que nos van a regalar momentos súper mega hiper divertidos. No hay ninguna actualización respecto a PlayStation 5 ni nada de momento. Pero se espera que la haya de aquí poquito. Y disfrutando del evento, y disfrutando de un montón de cosas, yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2 todavía no ha acabado. Todavía no ha llegado a su fin. Antes de nada, me gustaría ponerme las habilidades como meditación, ¿vale? Que la lié. Vale, ya está. Visualización divina, rojido gigantesco, Super Saiyan Blue, una explosiva, carga máxima, puño sofocante, Kamehameha divino. Pues lo que digo, voy a tener que empezar a volver a subir Dragon Ball Xenoverse 2 porque quiero completar los eventos. Quiero completar bastantes cositas. Y bueno, ya sabéis que este canal de Dragon Ball nunca va a extinguirse. Pero sí que es verdad que me gustaría comentaros algo. Y es que actualmente, pues bueno, le estoy echando mucha ilusión en el canal secundario que vais a tener en la descripción. Canal secundario de otros juegos. Hemos subido una review del Need for Speed. Hemos subido una review del GAN. Hemos subido la PlayStation 2 personalizada. Y ahora nos vamos a ir en directo a Twitch. Lo tenéis en la descripción por si queréis pasar a verme jugando al Need for Speed. Juegos que realmente me hacen ilusión y me apetece enseñaros, ¿no? Bueno, ayer no pude subir vídeo porque me dolía bastante la cabeza. Bastante, bastante. Y decidí pues hacer un directo. Me animasteis bastante. Y hoy, pues bueno, pues me he encontrado con fuerza. Y digo, voy a saludar a la Saiyan Squad. Por lo menos voy a saludarlos. Me gusta comunicarme con vosotros. Si hay un día que no me he comunicado con vosotros, me siento mal, no me siento bien. Y quiero comunicarme, quiero seguir haciéndolo. Y que sigáis demostrándome todo el cariño y todo el amor que siempre me habéis demostrado. Desde aquí deciros que es un placer estar con vosotros. Volveremos con las noticias de Dragon Ball, con las cositas. Y ahora, pues bueno, pues me voy a jugar a Need for Speed, que me encanta. Dragon Ball Xenoverse 2 todavía no ha terminado. Quedan, como veis, muchos eventos, muchas cosas. Y vamos a prepararlas aquí en el canal de YouTube. Atentos también al Super Dragon Ball Heroes, versión de Nintendo Switch, el juego olvidado de Dragon Ball y las reviews de los juegos de PlayStation 2 en HD que se van a venir realmente increíbles, como es Dragon Ball y un montón de cosas. Y nada, ¿creéis que Dragon Ball Xenoverse 2 ha terminado? Dejadmelo en los comentarios. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, chicos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.